Gavi, la Alianza para las Vacunas, logró un acuerdo con la farmacéutica francesa Sanofi y la británica GlaxoSmithKline que permitirá proveer de 200 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a la iniciativa COVAX, que encabeza la Organización Mundial de la Salud. La iniciativa, que tiene como objetivo entregar 2.000 millones de dosis de vacunas en todo el mundo para fines de 2021, firmó los acuerdos este año con AstraZeneca y Novavax. COVAX pretende disuadir a los gobiernos de acumular vacunas contra el COVID-19 para vacunar primero a las personas de mayor riesgo en todo el mundo. Más de 180 países ya se unieron. La vacuna de Sanofi y Glaxo utiliza una tecnología que se basa en proteínas recombinantes que se usará junto a un adyuvante, una sustancia que actúa como refuerzo de la vacuna. Estas compañías informaron en un comunicado que se espera resultados de la fase 2 en sus ensayos clínicos en diciembre. Luego van a iniciar la fase 3 del ensayo y de ser positivos los resultados pedirían la aprobación en el primer semestre del próximo año, informó Elizabeth Ortiz. Y bueno, comenzamos con la charla con el doctor de cabecera de este programa, mi infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. ¿Cómo está doctor? Muy bien.